El 7 de agosto es el día en que se celebra el Día del Dirigente Social. Quiero aprovechar la oportunidad para entregar a cada uno de los dirigentes sociales de la Comuna de Osorno un abrazo fraterno, todo mi cariño y todo el afecto que ustedes se merecen. Quiero destacar, destacando por sobre todas las cosas el rol que cumple el Dirigente Social. El trabajo de acompañamiento, de detectar los problemas, de inmiscuirse en los temas que tienen que ver con el barrio y con el bienestar de las personas. Agradezco ese esfuerzo y el sacrificio que ustedes hacen permanentemente. Lo destaco con fuerza en este día tan especial porque siento el cariño y el aprecio de cada uno de ustedes. Porque siento que en estos 10 años de trabajo que llevamos en la Comuna de Osorno hemos hecho una labor maravillosa donde hemos rescatado los barrios, los sectores y hemos hecho de esta ciudad una ciudad más amigable, más propia, más inclusiva. Por ese trabajo que hemos hecho y por lo que queda pendiente a futuro porque vamos a seguir trabajando. Yo, hoy día celebro el Día del Dirigente Social y quiero plantearle algo más. Ustedes, los dirigentes sociales de mi Comuna, van a tener mi apoyo, mi permanente acompañamiento durante el tiempo que ustedes permanezcan en sus cargos. Y espero que ese cariño y ese apoyo que nos damos hoy día sea recíproco. Por el bien de la gente de Osorno, por el bien de la Comuna y por el bien, cierto, de este propósito que nos hemos hecho, cada uno en su rol específico. Un abrazo grande a los dirigentes sociales en el Día del Dirigente Social. A mis amigos de Osorno, con todo cariño. Muchas gracias. Gracias.